¿Y qué se te dio para venirte a Nueva Zelanda? Parte de mi decisión fue porque quería mejorar un proyecto a nivel profesional, que de pronto me estaba perdiendo de muchas oportunidades a nivel laboral por no tener un muy buen nivel de inglés. ¿Qué te hizo venirte a Nueva Zelanda en vez de quizás a Australia o a otro destino? Si mi proyecto era mejorar el nivel de inglés, creo que la mejor opción era Nueva Zelanda porque las estadísticas de personas estudiando en Latinoamérica eran muy bajitas. Voy a poder relacionarme con personas de otros países y menos personas que hablen español. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en la escuela? Mi clase, la única latina, me ha encantado es eso, que en las clases es muy poco las personas con las que uno habla en español. ¿Cuál es un poco el tema del trabajo también? Desde que llegué la primera semana encontré trabajo. Llegué también en una buena temporada porque llegué en la de verano. Entonces, claro, hay muchos más locales abiertos. Como vienen tantos turistas, pues así mismo necesitan más personal en los locales. En cuanto a mi experiencia de la hora, sabía que debía buscar un trabajo de hospitality. Siento que me ayudó mucho estar pasando las hojas de vida directamente en los locales. Llevé la hoja de vida y de una vez me hicieron la entrevista. ¿En qué trabajabas? Empecé trabajando en un café. Tomaba las órdenes en el counter y también llevaba los platos. Lo recogía. Hacía todo un poquito. Y para terminar, ¿me recomendarías a alguien que se lo está pensando que quizás tiene ese miedo? Ya como para dar ese empujón a la gente. Salir de la zona de confort a veces da miedo, pero después te das cuenta que valió la pena.